muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos vamos a hablar el que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mirabilla y es que tenemos otros fantásticos auriculares xiaomi redmi bug 4 lite por tan sólo 13 99 o si somos capaces de aplicar el cupón descuento en la primera compra pues nos descontarán todavía otro poquito más y se nos quedará por tan sólo 11 euros un precio muy bueno además recuerdo que tenemos envíos gratis sin importar el mínimo de compra por lo tanto nos viene perfecto para esta oferta en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar hasta aquí le damos a añadir a la cesta comprar ahora nos lo veamos en nuestra cuenta introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío dados de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios